Estamos aquí en la gasolinera, ya todo el mundo está como pasa en Puerto Rico. Aquí tengo las filas para llenar, aquí están las filas para los tanques de gas, esto no es común cuando no hay huracán, pero viene un huracán tipo 1 y entonces está la gente, ya usted sabe, abasteciéndose, comprando alimentos y demás. Bueno, yo voy a ir narrando poco a poco esto del huracán, hoy es sábado en la mañana, se supone que el huracán empieza a llegar mañana en la noche. Esto es sujeto a las noticias de hoy por la noche y mañana por la mañana. Así que este será el primero de pequeños videos que voy a unir en un video grande sobre todo el proceso. Esta es la fila, como ven allá, la fila continúa aquí para la gasolinera. Ya nosotros echamos gasolina, vamos de vuelta a casa. Y eso es toda la gente en la fila echando gasolina. Bueno, pues nada, lo tendría al tanto. Ya el cielo está un poquito nublado, pero todavía es muy pronto. Posiblemente esto no tiene que ver con el huracán, pero incluyendo diferentes momentos del huracán. Hasta más adelante que les voy a dar otro spot. Ya será hoy es sábado, será por la mañana, será por la tarde. A menos que sura algo importante, mucha lluvia. Y mañana domingo también estaré transmitiendo. El domingo espero hasta ahora. No creo que es una posibilidad que no se pueda hacer, ir a Nueva York. Si se puede ir a Nueva York, pues iré. Si las noticias dicen que es peligroso, que el huracán se adelantó, pues entonces no podré ir. Pero si voy, también tomo videos de allá. Reportando desde Waterbury, Connecticut, su amigo, Jorge. Bueno, estamos hoy domingo, ya en el día de la tormenta, porque ya era un huracán. Vamos de camino a Nueva York. Voy a firmar por el camino. Pero si observan un poco las nubes, ven que están yendo hacia el este, por la rotación de la tormenta. Que va a pasar, gracias a Dios, bastante lejos. Ven, ven como se mueve en forma circular hacia el este. Lentamente. Bueno, firmaré por el camino. Vamos a ver como está el camino por ahí para allá. Seguimos aquí con, subiendo hacia Nueva York, Brooklyn. Este es el número 8, el conérito. Y, como miren, el tiempo no está, el otro mundo está nubladito. El informe decía que va a ser, este, light rain, o sea que va a haber lluvia así esporádica lenta. No se ve brisa, ni nada, gracias a Dios. Este, la tormenta Henry, se desvió hacia el este. Hay, bastante, lo suficiente para, va a entrar, se espera por Rhode Island y Massachusetts. Si es que no cambia, porque esto fue, no me lo cambian, dependiendo del tiempo. Así que, voy a estar dando pequeños reportajes de aquí, hasta que lleguemos allá a Brooklyn. Y el próximo será cuando estemos ya por el área de, cerca a Nueva York. Bueno, ya estamos en New York, está lloviendo, parte de la tormenta Henry, que está lejos de una de las pandas que hay. Bueno, ya se espera que esté así, light rain, lo habían dicho. No se siente brisa, gracias a de poco tráfico. Vamos a hacer el área de Brooklyn, o sea que próximamente vamos a coger unos puentecitos. que ya mismo, a ver si puedo ver aquí, a ver si puedo verlos aquí, no, falta todavía, falta todavía para, para el puente. Así que cuando estemos llegando al puente, hago otra grabacióncita para incluirla en el video. Vamos de almorzar, ahora vamos de camino a, a ver este, Coney Island, el tiempo sigue, va a estar lloviendo todo el día, va a ser lo normal. Así que seguimos por aquí. Ahora adelante vuelvo y hago otro pequeño, grabación, otra pequeña grabación. Bueno, ya estamos saliendo de, el área de Brooklyn, cuando hacía Manhattan, con esto aquí. Ahí ven los diferentes, proyectos, departamentos. Amor, son hasta, edificios privados, carísimos, todo aquí, carísimos. Así que, no se ve todavía nada, pero, el skylight de Manhattan. No sé cómo me acerque vea, pues, firmaré algo más. Bueno, ya estamos aquí, en Manhattan, en el área medio de Manhattan. Yo creo que allí se ve, todo este magro. A ver si hay otro hueco, pueden ver, lo vieron allí un momentito. Estamos por la treinta y pico, cuarenta y pico más o menos. Y seguimos. Y voy a firmar un poquito, porque esta parte es bastante bonita por los edificios. Porque se le quise lloviendo. Vamos para aquí. Disculpen la cámara, cambiándola del lugar. Estamos bordeando, la isla de Manhattan, para luego cruzar a Brooklyn. Un poquito de lluvia, lluvia leve, nada. El otro. Este edificio de veterano, el hospital de veterano. ¿Dónde está? Porque hay aquí en Nueva York. En aquel lado allá es Brooklyn. El lado izquierdo que ven, pues estamos en el lado de Manhattan. Aquí hay una, en esta parte de aquí hay una forma, para cuando van a los aviones, los pilotos pueden despegar. Se supone que ellos despeguen y cojan por encima del río Hudson. Y hace un poco tiempo hubo dos pilotos, un avión pequeño, porque eran inclusive interruptores. Hicieron la ruta por aquí, por encima del río Hudson para salir. Y decidieron virar. Y se puede hacer un virar a la izquierda, pero cometieron el error, ya que hay unas corrientes de brisa bien, bien fuertes cuando uno entra a este lado derecho. Y el avión, a pesar de que se supone que hubiera podido virar, la brisa lo tiró prácticamente contra el edificio. Y siendo dos de ellos instructores bien especializados, no pudieron hacer nada. Chocaron de frente con uno de estos edificios. Mataron los dos. Son parte de los riesgos que hay. Pilotos del avión, especialmente con las brisas, las corrientes de aire, que mueven un avión. Lo mismo pasa en los barcos. Cuando uno está guiando un barco en el agua, la corriente a veces, tú vas para ese lado y tienes que estar continuamente moviendo el guía, porque la corriente te lleva. Porque el barco va flotando encima del agua y si el agua se mueve a la derecha, tú vas a la derecha. Así que tienes que ir continuamente a estar moviendo. Por eso pasó aquí muy triste. Y fue el de 720. Aquí estamos pasando el Williamsburg Bridge. Uno de como, yo creo que como 6, creo que son 6 o 7 puentes importantes. Está este, está el Triboro, está Joe Washington, en Brooklyn. Algunos, la mayoría, son permanentes. Hay otros que, que se mueven para que pasen barcos, pero no estos. Vamos a mirar, al borde de Manhattan. En este día del huracán, hoy, perdón, de la tormenta, en el día antes del huracán, que está ahora mismo, cerca del norte de Connecticut, de Rhode Island, y Massachusetts. Y este es el Brooklyn Bridge. Se supone que este es el que cogemos nosotros ahora, que este es el único puente gratis para ir a Brooklyn. Este es el único puente gratis para ir a Brooklyn. Los demás te cobran. Así que se utiliza mucho, porque puedes ir tanto a pie, por la parte de arriba, o puedes ir en el carro, y es gratis. No cobran tols, cobran peajes. La mayoría de ellos cobran entre 6 a 11 dólares. Muchos de ellos de un solo lado, de One Way, que puedes ir por él, One Way, sin pagar, el otro te cobran. El más caro, es el Verasano, que está, uno de los más caros, está al otro lado, entre Brooklyn y Staten Island. Ese cobra 20 y pico, pero creo que son 22.75, pasar por ese puente, un puente bien bonito. O sea, es bien famoso, porque salió la película Saturday Night Fever, y hablan de él. Y estamos empezando a ver el Skyline, de New York. Si ven allí, donde era el Water Center, esa antena grande que ven ahí. Ah, vamos a poner el Brooklyn Bridge. Cuando el tiempo no está tan malo, esto es bien bonito. Es aún así, se ve bonito, imagínate cómo está bien claro. De noche, espectacular. Si está, de noche, yo tengo unos videos, que he tomado de noche, de aquí, hace unos años, pero, son en formato VHS, entonces tratar de convertirlos, si es que no se han dañado, ya, porque, ese formato se pierde, si tú no lo pasas, a un formato digital. Así que, en algún momento, voy a traer que, intentar convertirlos, en un formato digital, y, y entonces podré ponerlos por aquí. Voy a seguir aquí, hasta que demos, un viraje, para coger el, el puente, por el viaducto, por el viaducto, no, nos va a tirar, por el York White, por el Brooklyn Bridge, la ruta más corta, nos va a tirar, por el viaducto, si no me equivoco, es el, el túnel, que pasa por debajo, del agua, esto, lo malo de esto, es que, cobra, que vamos a entrar, al túnel, el Brooklyn Battery Tunnel, la señal aquí, no la grabación, pero la señal de gate, mi internet se va, así que voy a verlo, para que vean, como hay que tener, por aquí, literalmente, vamos a pasar, por debajo del agua, esa es la, la imagen, de como estamos, pero llega un momento, que no va a haber señal, y se va a quedar, como ahí, como si no tuviera, pasando nada, porque la internet se va, hasta que luego, pasemos a otro lugar, pasando un par de rituras, por el de Baja del Río Hudson, todavía no hemos llegado, al de Baja del Río, pero estamos haciendo, como la vuelta, esa vueltita, entonces vamos a salir aquí, porque se hubo un redondel, entonces vamos a entrar, ahí está, donde está el World Trade Center, vamos a ver que hay que pasar eso ¿Aquí? Sí Yo creo que no hay señal La siguiente es la ruta Head south on West Street toward Morris Street Continue for half a mile Sí, es que eso no debe estar hecho Vamos a bajar ahora Bueno, ahora sí ahora vamos por debajo del río Huxley Y se perdió la señal de internet Pero estamos en Brooklyn ¿Para dónde vamos? Para Brooklyn No me parece que unía en todo el río Huxley Todavía no es allí Todavía en Brooklyn Estamos debajo del río Huxley ¿Ven? Está algo pasando entre medio de eso Pero la señal se puede entender así que no marca dónde estamos Hasta que salgamos al otro barrio Este túnel se supone que tiene unos sistemas de abanico Si miran esos huequitos por el lado que es para sacar circular el aire o entrar al aire mejor dicho aquí Porque si no el monóxido de carbono de los carros Porque si no el monóxido de carbono de los carros puede Vienen a la área aún Si es una emergencia supone que no deja el carro estacionado Entonces hay unos carriles de mano derecha uno va a pie y sale de aquí Y también hay unos ascensores que te sacan para arriba En casa de emergencia Es bastante largo Ya estamos empezando a subir así que ya pasamos por un poco más bajito Ahí está la gringa protestando porque perdió la señal Pero ya mismo cuando salgamos al otro lado Le cobramos la señal y entonces estaremos ya en Brooklyn Este tramo es el más largo debajo del agua Hay otro que va hacia New York City Pero este es el más De todos los que hay el monóxido más largo Y no es gratis Ahí estamos saliendo Vamos a ver como las gringas a ponerle aquí para que vean A la salida para que vean un momento Esto es que aquí la gringa se supone que haga su ya y se la use Ya estamos en Brooklyn Este es el Brooklyn Queens Expressway Ver Verazano El puente que le tire Bueno cuando este cerca del Verazano Bridge Hago otra toma para que se la vean mejor Esto por encima Jejeje Si Lo que le decía a la de Vanessa es que se ha corrido a lo lejos Esa es la vía de la feria del 56 Disculpe un poquito la que no permite mucho el tiempo como tal Estamos a 5 minutos Llegar a A Coney Island Que yo voy a Aprender otra vez la grabadora ahorita Y evidente si con Coney Island están Los famosos autos de Nathan Pues habrá que comerse uno Y ahorita grabo otra vez Bueno por fin estamos llegando Estamos a 2 minutos Ven ahí 2 minutos de Coney Island Coney Island que es en la orilla de la playa Es famosa por sus paseos tablados Por sus machinas Venía haciendo como el primer Disney En los años 20, 30 por allá Era bien famosa Luego decayó Y nuevamente pues hace como 20 años empezaron otra vez A rescatarla Este si no me equivoco es el puente de la última estación de tren Cuando tú vienes de Bronx o allá La última estación de tren termina aquí en Coney Island O sea que puede venir en tren Cosa que he hecho en otras ocasiones Pero se supone que esa curvita Como ves aquí esa curvita cuando hagamos Pues ya de frente se ve a Coney Island Vamos a intentar si podemos caminar un poquito Porque se nota que es de mucha gente Que es bueno Pero lo malo es que está lloviendo Así que vamos a ver que puede pasar Andamos con unas sombrillitas ahí Le gustaría hacer una pequeña caminadita Para grabar algo Hay que cambiar la luz Y entonces tomo Ese pedacito Ahí cambió la luz Vamos a ver Vamos a ver Vamos de frente ahora Este es el acuarium de Nueva York City Ahí tienen una ballena blanca Que linda Bueno esto es Coney Island Ya la mano izquierda Y ahí está la ciclón Que es la famosa montaña rusa Tiene un récord Ya verán machina Oye esto Esto está completamente Yo no te puedo meter por ahí Ay tú mira Para que es la izquierda No no puede No puede ¿Cuál es la izquierda? No me voy a ver Abierto Bueno este te puede ir Entonces lo vamos a tratar de entrar Y se está haciendo tren Este es Coney Island Si hay que pagar algo pagamos Esto es donde está Aquí en el área ¿Dónde está a cenar aquí? No 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 Si íbamos Claro vamos para dentro Porque tenemos que pagar Must reserve time to get in Estamos aquí ya en Coney Island Está el famoso Cyclone Que es una montaña rusa No sé que tiene algún récord Corte Surf City Por dentro del parque Obviamente está cerrado Pero podemos Caminar por aquí Y por ahí me dicen Pizzería barata Eso es lo que me interesa a mí Por dositos de Nathan Algo así Pero las máquinas Obviamente para todos Está cerrado Está cerrado Si Pero vamos a ver Que nosotros podemos explorar Pizzería pasta Retreador de los Yankees Ya se fue Ahí go Loca Loca No me está allá abajo Y ya miramos Pizzería Texas Pues siga hasta abajo Esto es largo Nathan's All Santa's Ahí sí Cuando vengamos No, no Cuando vengamos Como estamos filmando Vean todo esto Esto está completamente vacío Increíble Increíble Como dirían que yo Esto está increíble De los vacío Pesto Abuelito me puede estar Al lado tuyo Hay una botella De Pesto ¿De qué? ¿De qué? ¿De Pago? ¿De esto? ¿Ah? ¿Esto? Dios mío Ya saben que esta parte La voy a tener que editar Gracias a Jasmine Toma Dios mío Enseñenla Porque sabes que está bien Mira eso Lo que te pasa Ya Tiene el freno Me va a dar mucho view Es para el Pesto Vimole Simplemente Pues tenemos a Sire No vayan a pensar No, yo no No, yo no No, no Trata nos va a ayudar Y tú Es que la pastilla Es donde da efecto Está bien Pues hay que buscarte un baño Y necesitas Que necesitas Bueno Como tú puedas Puedes mirar ya Porque ya Mira Todos estos sitios de parking Cuando uno viene Uno tiene que pagar Todo eso Vas a tener que parar Toda la billita aquí No te metas por ahí Porque son no güey Ah Pues yo estoy acá metido Mira Es un policía Te trata de correr La calle Más avantito Me va a parar acá Vamos aquí A otra parte Con el Highland Miren eso Vamos ahora Hacia Los dos de Nathan's Esto cuando Con el Está abierto Aquí no es Pero no se consigue parking Y esto está bien lleno Uno tiene que pagar Parking y demás Allí en el fondo Veo que dice Nathan's De hecho aquí fue que se hicieron Los hot dogs famosos Esa marca Y anualmente Hay un concurso Del que come más hot dogs Yo creo que hay gente Se come más de una docena Yo no sé cómo lo hacen Y con el campeón Que más coma hot dogs Ya con esto Vamos a terminar Hoy Nuestra Reportes de Nueva York De cómo estaba El huracán El huracán Así que llegamos Llegamos a Nathan's Vamos a llegar a Coney Island No sé si puede grabar Mira ahí hay Pocondes en el que le gusta Con Candy Y nada Les dejo saber Gracias por ver este video Hoy día de la tormenta Henry Aquí en Nueva York Bueno dije que no iba a seguir Con el video Pero esto merece la pena Mira todos esos dulces Están deliciosos Se ven como con marshmallow Aquí en Coney Island Mira Mira las manzanas Las manzanas rellenas Wow Mira esto de los nuts Yo tengo que abrir Ahorita para acá Eso de los nuts Este especialmente Quiero probarlo Vamos a hacer a Nathan's Para que vean un poco No sé si me dejen grabar Pero Hay que ponerse la mascarilla Así que Voy a ponerme la mascarilla Un momentito Permiten aquí En lo que hago Mis malabares Esto regularmente Es una fila Terrible Pero Como hoy está La tormenta Henry Gracias a Dios No hay No hay mucha gente Bueno Vamos a comer mi hot dog A entrar aquí A ordenar A una gitan Ok A ver 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 Lo vamos a comprar Ya vieron Como es la tienda Bueno Aquí yo ordené Nathan's Un oto de un pie Para compartirlo Así que Vamos a ver Como Como se produce Tengo que apagar la cámara Porque me puede regañar Pero para que vieran Como he hecho aquí Así que Ordené también Unas papas Furly Como esas que están ahí Costaron $3.99 Y vamos a probar Todo eso Ya mismo A ver Bueno Bueno Aquí está Ya El Hotun De Hernan Con Taza Y Quechup Ahora Lo vamos a probar Justo como le dije Con las papitas Y les diré Que tal Lo sabe Aquí En Net Que es Tony Island Bueno Aquí estamos Por entrar en Nathan's Hay un caminito Vamos a ver Si nos dejan pasar Se me quedó La mascarilla No necesito mascarilla ¿La? Anyway Mira Esta era la Cuando vengamos Nos vamos a tomar Una foto ahí En esta tienda Que se llama William Candy Se lo pueden vender acá Esto es Unos nuts Marmelos Relleno de nuts Esto es Walnut Con marmelos Y esta bolsita De chocolate De tres variedades De almendra De maní Y de un tipo De walnut Estas son mezclitas Así que Vamos a probar Las tubas Se ven Deliciosas Bueno Vamos a intentar A pesar que Pony Island Está cerrado Hay un paseo Tablado Los que son Los que son de Ponce Pues Algo similar A la guancha Y luego el mal Pero Pero se puede Vamos a seguir por aquí Bueno aquí estamos ya A la entrada De Cony Island Durante el huracán Henry Vamos a ver Cómo se ve el paseo Esto antes Tenía muchísimas Atracciones Ya no quedan Tantas Pero la gente Sigue viniendo Con el carrito Loco Y ya mismo Vamos a llegar A esa torre Una montaña Sama Chumbo Parece que sube Recto Luego cae Y luego Vamos a pasar Al área Del paseo Tablado Y aquí De Pony Island De la área Del paseo No sé por qué Hay música Aprendida Porque Aquí no hay Gente Está el paseo Luego está La playa Y hoy día El paseo Tablado Grande Mucho más grande Que La guancha en ponte Pony Island Pony Island Esa es la playa El mar Como ven No está picado Eso es hoy día El huracán Henry Aquí en New York Quisimos venir Hasta el mar Y ya está Todo Bien Pero vacío Seguramente Está bien lleno Muy santa Y doli Bueno Con esto Sí Ahora sí Que terminamos La parte De Pony Island Como ven El mar Está bien No hay Olas grandes Ni nada Porque la tormenta Bueno El primer huracán Y la tormenta Henry Ya No causó mucho impacto Gracias a Dios Por lo menos En esta área Espero que les haya gustado El video Denle like Suscríbanse Por favor Y pronto Estaré Llevándole más Videos De Nueva York De Conérico Boston De la área que esté Por favor Suscríbanse Y denle like Directamente de aquí De Cony Island Nueva York Bueno Ya de vuelta De Nueva York A Conérico Este es el ambiente Que hay Ya pasamos la entrada Del Jeff K Donde estamos En Nueva York Estos son Los 10 del tren Que van por ahí Vamos a hacer ahora Hacia Conérico Más o menos La mente Hacia así Hacia lluviosos No hay brisa Este Así que Cuando estemos Hacemos a hacer Conérico Si pasamos Un camino Que hay un Hacemos algo Pues no sabemos Pero Hasta ahora Nada de lo común Bueno Ya llegamos A Conérico Entonces El tiempo acá Está un poco mejor Que para Nueva York Está chimpiando Con menos fuerza Yo no he visto Brisa como tal No he visto Ni ráfagas así De brisa Simplemente Está lluviendo Media Gracias a Dios Suavecito Vamos a hacer una parada Ya mismo Entonces continuamos Más adelante Hago otro pequeño video A ver si hay más Mal tiempo O algo De la tormenta Verde Que estaba Gracias a Dios Por lo menos No entramos En la lluvia Conérico Y de Conérico No había estado Bien tranquilo Bueno Ya estamos Cerca del lugar De regreso Conérico Sigue siendo Una lluvita Media floja No ha habido Brisa Ni de ida Ni de vuelta Así que Esto es lo que nos dejó El huracán Ahora Torbesta Henry Creo que Es la lluvia Que está Entrando a Rural Island Y a El ojo Y a Massachusetts Así que No hubo Gracias a Dios Gran cosa Hasta ahora Que yo sepa Por lo menos En el trayecto Que he guiado De Nueva York Perdón De Conérico Nueva York Nueva York Hasta el próximo video Muchas gracias Dele like Y Suscríbanse Al canal Que les guste Dele like 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 Dele like